Seguimos con el programa y hoy es jueves y vamos a conocer la previsión del tiempo para el próximo, para este fin de semana. Hoy nuestro compañero José Calvo no ha podido estar, pero le tenemos a través del teléfono. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Menuda semana, ¿eh? Menuda semana hemos tenido, no sé si ya si primaveral o posinvernal, ¿eh? Porque, madre mía. Bueno, sin duda, puede que esta semana haya sido mejor que muchos días del dijerno pasado. O peor, quiero decir, porque desde luego la nieve ha caído con intensidad en zonas de la Ibérica, más de 40 centímetros. Incluso ha nevado en el valle, las precipitaciones han sido muy abundantes. Así que, desde luego, tiempo invernal, tiempo invernal. Tiempo invernal. ¿Pero qué pasará este fin de semana, José? Mañana viernes, ¿qué podemos esperar? Bueno, pues tengo buenas noticias. No tan rápidas como quisiéramos, pero buenas noticias. Mañana viernes, todavía estamos a la espera de que llegue una nueva borrasca, con vientos del suroeste, montaña y del sureste en el valle, que dejarán cielos nubosos y precipitaciones, pero no tan abundantes como las de estos días pasados. Las temperaturas, como se han recuperado, pues se quedarán en torno a estos valores aproximados. ¿Y eso, el viernes, el sábado? El sábado pasa la borrasca, nos queda un tiempo más tranquilo, aunque la nubosidad todavía puede ser abundante y puede quedar alguna precipitación residual, sobre todo en zonas de montaña, notaremos que cada vez se abren más claros y que el sol empieza a brillar con un poquito más de intensidad. Las temperaturas empiezan a recuperarse ligeramente. ¿Y cómo terminaremos la semana, José? Y ya de cara al domingo, pues es el día que se inicia el buen tiempo, realmente el tiempo primaveral. Los cielos van a estar ya pocos nubosos, el sol va a lucir con mucha más fuerza y sobre todo lo que vamos a notar es un ascenso de temperaturas. Así que el domingo ya parece que llega la primavera, aunque tendremos el lunes un impasto, porque llega un frente que dejará otra vez un poco de nubosidad, parece que la semana que viene ya sí que suben las temperaturas y que el ambiente va a ser mucho más cálido y mucho más agradable que quizás es lo que esperamos todos ya. Sí, ya tenemos un poquito de ganas de buen tiempo de esa primera, aunque la lluvia es verdad que no la podemos rechazar porque nos costó mucho esperar a que llegase. Pues José, muchísimas gracias por entrar. Vamos a ver ahora algunas fotos de tus colaboradores, ¿no? Muy bien, sí, la verdad es que he seleccionado algunas de las nieves últimas, algunas de las coiris, fotos preciosas y la semana que viene nos vemos ahí en el plato. Aquí te espero, José, un saludo. Hasta la semana que viene. Hasta luego, hasta la semana que viene. Bueno, pues seguiremos esas fotos de los colaboradores de Meteos Ojuela con esta semana tan cambiante en el tiempo. ¡Gracias!